Hola, Hola, yo soy Beatriz Avedra, soy escritora, soy poeta, soy ensayista, académica, y bueno, pues yo nací en Culiacán, Sinaloa, en 1971, y bueno, me vine a hacer la primaria ya aquí a la Ciudad de México. Y bueno, la poesía siempre estuvo, siempre estuvo conmigo, me acompañó desde que yo era muy pequeña, desde esos primeros años de infancia, en la primaria. Siempre recuerdo que yo escribía mis pensamientos hasta el final de mis cuadernos, en esas últimas hojas que nunca llegan a ocuparse. Ahí escribía lo que yo estaba pensando, lo que estaba sintiendo, lo que me molestaba, me hacía enojar a esos primeros años. Y con los años entendí que esos fueron mis primeros poemas. Claro, no tenían una construcción literaria, pero sí tenían todo el desarrollo de la emoción poética. Más adelante, entré más hacia el estudio de las letras. Primero yo estudié otra carrera, primero yo estudié odontología, pero siempre la poesía, siempre esos pensamientos estuvieron ahí para mí, para desfogarme, para quejarme, para llorar. Entonces, creo que la poesía o la palabra nos ayuda a eso, a explorarnos, a explorar el mundo, qué estamos viendo, qué estamos sintiendo, pero sobre todo a explorarnos a nosotros mismos. Hay un verso que dice, la poesía me dice las cosas que no me digo, y es cierto. Cuando nosotros escribimos, muchas veces al terminar de escribirlo y releerlo, nos sorprendemos de lo que hemos escrito. Es como si hablara el universo mismo a través de nosotros. Entonces, pues siempre los invito, las invito a que, bueno, obviamente a que lean, porque hay que leer mucho, pero también a escribir. Hay que escribir, hay que decir lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, que no nos dé pena. No tenemos que escribir para mostrárselo a todo el mundo, para publicarlo. Hay que escribir para nosotros mismos, para conocernos, para reconocernos, para conocer al mundo, a través de lo que estamos percibiendo, a través de la escritura. Bueno, pues ahora tengo yo ya 14 libros de poesía publicados. La mayor parte de ellos me los han publicado fuera de México. Y bueno, pues también he tenido la suerte que mis poemas han sido traducidos, pues ya en muchos idiomas. Ahora hace dos meses en chino. Entonces, bueno, para mí, pues ha sido muy emocionante que en periódicos en China se estén publicando mis poemas. Y bueno, en griego, en alemán, en holandés. Pero eso también ha sido muy bonito que mis poemas, pues estén viajando por todo el mundo a lugares que ni siquiera yo he ido. Y bueno, pues de estos 14 libros que tengo ahora, los primeros, bueno, pues sí son de una poesía más cerrada, ¿no? Yo no me abría a decir lo que pensaba. Y con el tiempo, pues he ido abriéndome más. La poesía nos desnuda. En realidad creo que escribir siempre nos desnuda. Siempre hay algo autobiográfico en nuestros textos. Pero bueno, pues es maravilloso y ojalá ustedes también se animen a escribir. Y poco a poco, bueno, pues van, hay muchísimos talleres de literatura. Yo coordino un taller de creación literaria en la Capilla Alfonsina, que es de Limbal, y que fue la casa de Alfonso Reyes. Y bueno, ese taller está abierto para todos, no tiene costo. Y van personas de todas las edades, pueden ir, participar, compartir sus textos. También los invito al Museo de la Mujer, que ahí, bueno, tenemos muchísimos talleres, cursos, conferencias, para acercarse, no solamente a la literatura, sino a todos los temas de mujeres, de desarrollo. Entonces, bueno, pues ojalá, ojalá se acerquen a nosotros. Voy a compartirles algunos poemas. Primero, de mi libro, Ritual de Espacio, que estos son, pues, de mis últimos libros. Este lo publicaron en Argentina el año pasado. Y bueno, dice, Horizonte Plural. La primera forma es la noche, el vínculo horizontal que despliega su eje. La disolución del signo, la estructura, la materia, el objeto que declina sobre el ojo, el universo. Amplía el silencio, la voz del cosmos. El paisaje que ha inventado nos confunde. El repaso de soles diminutos, fuera del semen milenario. ¿Quién es esta mujer queriendo de mi sangre el mito? El árbol esconde aún la mínima forma que fatiga en polvo la presencia inabarcable de la ruina en que existimos. Bueno, pues, si este poemario es un poco metafísica, pero si van escuchando cómo la poesía nos transmina, nos hace uno solo, con todas estas energías, con el universo. Este, por ejemplo, voy a leer un fragmento, dice, Yo soy la luz. Si existe, yo existo. Y, sin embargo, padezco de la energía necesaria, del cierto orden que crea el azar en el espacio. La ética del hombre es el misterio de la nada. Sobre el cristal, el humo se obstina en darme forma, en interior reverso, de un extraño himno. Mi creación enciende el reflejo de la llama para beber del sol sobre su pecho. Y, bueno, y les voy a leer también de este libro, Memoria de la muerte y sus mitologías, que este libro se publicó el año pasado en España. Y, bueno, este libro, como dice su título, habla de la muerte. Porque también a través de la palabra, de la poesía, pues, tocamos todos estos puntos, todos estos miedos, estas sensaciones. Y, bueno, claro, la muerte yo creo que es un tema que a todos nos mueve, nos conmueve, nos preocupa. Entonces, fíjense cómo empieza este libro. Dice, sé que estoy viviendo aquí mi muerte y también el frío. Esa perfección de compartir los labios secos cuando escondo o acaricio el temor, el cielo derrilante que desemboca en el acto posible de haber muerto. No quiero prolongar el breve instante, hundir los ojos en el frágil silencio del poema, devolver mi cuerpo a tu calvario cotidiano. Tuve que poner fin a mi vida, para disimular la extensión que se prolonga, el secreto indecible en el dorso del tiempo, me sacudo y vuelvo, de esposa amada a tranquila tumba. Vivir es también cerrar los ojos, dejar que el sueño nos aturda en el paso precipitado de la muerte repentina. Este poema, bueno, se llama Vuelo Funeral. No se los voy a leer todos, sino solamente un fragmento. Dice, hay una levedad franca en el discurso razonable tras el golpe. La tensión revienta la impunidad de la carne, no hay refugio. Levanta la cabeza enfurecida tras la oscuridad. La ventana intuye la roja pincelada sobre la mariposa. Otro olor en la tierra cruza el aire. Hay un largo sentir en el miedo, en la intimidad de la última muerte, cuando el sentido gira y la garganta resopla con fuerza contra el animal nocturno. Es el cuerpo yerto un traspié, un eslabón que parece aislado. Lo que sucede no se habla, galería de gritos sobre las aceras en la oscura realidad que sacude y que despierta. Bueno, pues muchas gracias y espero que escriban, que lean. Si quieren buscarme, Beatriz Saavedra, ahí en los medios. Y bueno, con gusto. Si tienen inquietudes, si quieren acercarse, pues ahí por ahí me pueden escribir. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!